Amigos y compañeros de la actriz Iziar Castro, fallecida el pasado viernes a los 46 años, la han despedido este miércoles en un homenaje póstumo en el restaurante Red Fist de Barcelona, al que han asistido unas 150 personas, entre ellas la exministra de Igualdad Irene Montero. Hemos compartido con ella luchas y vida para celebrar su vida con mucha tristeza, porque es muy injusto que se haya ido, pero también con alegría, con sentido del humor que a ella nunca le faltaba. La exalcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau. Era una mujer que tenía muchísimo por dar, con un talento enorme, que tuvo que batallar contra los prejuicios, contra la discriminación, contra los discursos de odio. Y la futbolista Jenny Hermoso. Para mí fue súper importante desde el primer día que la conocí, no había día que no tuviera mensaje suyo y yo le debo mucha de la fuerza que tengo hoy. Este homenaje fue una petición que la actriz dejó por escrito y se ha hecho en el Redfish porque era su restaurante favorito. Para despedir el homenaje, de casi dos horas, los padres de la actriz han salido al escenario y las tres conductoras del acto han subido un gran pastel con bengalas antes de que a ritmo de Girls Just Wanna Have Fun, de Cindy Lauper, los invitados apartaran las sillas hacia un lado de la sala, convirtiéndola en una pista de van.